Contentos, hoy un día muy importante para todos los riojanos. Esta convocatoria que se ha hecho junto a todos los compañeros, pero especialmente junto a todos los riojanos, tiene que ver con la defensa de nuestra provincia, tiene que ver con la defensa de nuestros recursos, tiene que ver con la defensa de nuestro empleado público, de nuestra industria, de nuestra política de educación, pero sobre todas las cosas, tiene que ver con la defensa para las próximas generaciones. Nosotros, ante un presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo y en donde nos han afectado prácticamente el 30% de los ingresos que debería mandar Nación a nuestra provincia, porque no han colocado dentro de la planilla del presupuesto los fondos extra coparticipables, no tenemos otra que demostrarle al Presidente con mucho respeto, pero también con mucha valentía, que los riojanos vamos a luchar por los recursos que les pertenecen, porque de eso depende la paz social, porque de eso depende que nuestra gente tenga las posibilidades de seguir creciendo, que nuestra provincia se pueda seguir desarrollando, así que con la expectativa también obviamente de escuchar el mensaje del Gobernador, pero también seguramente algunos referentes sociales que hoy se van a expresar. Hoy no es un acto de riojanidad, es un acto de riojanidad. Es un acto de riojanidad sin bandería política, la invitación fue para todos, absolutamente para todos, en defensa de la rioja. Muchas gracias. Merecita Madera, bueno, también decíamos, está Ariel Puzoria, quien estuvo trabajando mucho con respecto al trabajo que se está llevando a cabo aquí. Mañana viene Bacri. Día complicado, digo, el de hoy, porque estamos reclamando justamente lo que nos corresponde, lo que es de la rioja, y mañana viene el presidente. Es para decirle respetuosamente en la cara, ¿no? No toque lo que es de los riojanos. No es un día complicado. Hoy es un día en donde los riojanos nos ponemos de pie para defender lo que legítimamente nos corresponde. Este atropello institucional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, quitando los recursos que le corresponden a los riojanos, es un ataque artero a las instituciones de la democracia y a la vida misma de la provincia. Por eso nosotros entendemos que esta convocatoria tiene que ver con ese profundo sentido de pertenencia y de riojanidad. Por la imposición no van a lograr absolutamente nada. Nosotros somos de un signo político del gobierno nacional. Esto no quiere decir que nos persigan, ni tampoco que nos van a poner de rodillas. Hay que pedirle de manera respetuosa al presidente que ese olvido malintencionado lo reparen. Porque aquí hay un pueblo de pie dispuesto a dar la batalla en el campo de las ideas, de las propuestas, de los proyectos, con el firme convencimiento de que si le quitan los recursos a la rioja nos están imposibilitando. De alguna manera las obras y los proyectos concretos que tenemos como los riojanos, hoy esa plata es para pagar los sueldos, es un dinero sagrado. El dinero son recursos para hacer frente a los programas sociales. De manera entonces que tenemos que tener la firmeza de nuestras convicciones. No nos podemos pasar de bando, cambiarnos de camiseta por un apriete del gobierno nacional. Aquí hay convicciones y estamos dispuestos a defenderlas más fuerte que nunca. ¿Se hace más difícil luchar, pelear por estos recursos cuando vemos, por ejemplo, una foto, especie de alianza la que pasó esta mañana en el Consejo Deliberante? La verdad que es un tanto incoherente porque ellos fueron hoy, cambiamos ya algunos sectores de la municipalidad, a pelear por la institucionalidad. Fueron a defender a tres personas que nadie las conoce, que han sido separados del cargo. Pero no defienden en ningún momento lo más importante, los recursos que nos ha quitado el gobierno federal. Yo en el día de ayer, en una entrevista radial, le preguntaba a la diputada Molina por qué no estaban los recursos. No me supo contestar. Y Martínez contesta con la mentira. Dice que va a venir la solución. En los papeles no está la solución. Estamos hablando de la ley de presupuesto general de gastos y recursos. Aquí no debe primar las voluntades de los intereses espurios de quienes detentan el poder central. Debe primar el Estado de Derecho y la institucionalidad para defender y para que los riojanos seamos respetados. De manera que este manoseo de que no vienen los recursos en el presupuesto, de que ellos lo van a poner, aquí está un pueblo de pie dispuesto a dar la batalla, como decíamos, en el campo de las ideas y de las convicciones. Aprovecho la oportunidad para preguntarle qué opina de lo que ha sucedido en el Consejo Deliberante. Mire, se tiene que entender que las voluntades de las mayorías son las que ordenan en un Estado de Derecho. Yo les pongo un ejemplo claro. La mayoría decidió que se recupere el funcionamiento del Consejo. No estaba funcionando porque el Viceintendente que estaba a cargo de la Intendencia llevó adelante una sesión ilegítima en donde debería haber estado sentado el Viceintendente. El Vicepresidente primero tampoco estaba. Las autoridades del Consejo no estaban. Tampoco los secretarios legislativos. De manera que si esta minoría decidiera no sesionar nunca, la verdad que estaríamos violando de manera fundamental la Constitución. La mayoría puso orden y apeló también a la ley orgánica municipal para poder orden en las cuestiones administrativas y poner en funcionamiento un cuerpo colegiado que hace a la vía democrática de los municipios. Muchas gracias, Ariel. ¿Tiene idea más o menos a qué hora va a estar llegando el gobernador y las autoridades? ¿Cómo? ¿Tiene idea más o menos a qué hora van a estar llegando las autoridades? 18.20, 18.25. Va a estar comenzando el acto. Ya está colmado en su máxima expresión. Hay mucha gente en la calle. Bien, más de 2.000 personas no van a poder entrar al Club Facundo. La verdad que la convocatoria ha superado las expectativas. Muchas gracias, Ariel. Gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Ariel Puy.